Bienvenidos al canal Aprendo Gratis, canal donde se aprende gratis. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos a este canal Aprendo Gratis. En esta ocasión, chicos, yo les quiero enseñar a cómo, o les quiero mostrar mis ganancias en el tiempo que he estado llevando minando bitcoins, chicos. La verdad, estaba minando bitcoins solamente, simplemente navegando, ¿verdad? Pues es la manera más efectiva de ganar dinero. Pero también, ¿verdad? Mientras que tu computadora está ahí, mientras que estés en YouTube, todo eso puedes estar minando o ganando dinero. El link de este navegador, yo creo que la mayoría conocen de este navegador, que se llama CryptoTab Browser, pues se los estoy dejando acá en la descripción del video, de la cual ustedes se pueden descargar y instalar y comenzar a minar. ¿Verdad? Pues la descarga es simplemente fácil, completamente fácil. Ustedes van y acá, a lo que es el navegador, y se descargan, ¿verdad? De acá dice descargar, o bueno, pues acá lo vamos a cerrar y ponen en descargar, si instalan, si quieren pueden descargar para Windows, y también está disponible en el Play Store y también en el App Store, ¿verdad? De iPhone, ¿no? De Apple, ¿verdad? Bueno, acá ya están todas las informaciones, chicos. Yo creo que la mayoría conoce todo esto. Acá las preguntas, bueno, si las personas nuevas que están acá, pues este es el navegador con el que podemos minar nuestros Bitcoins, ¿no? Ahí está, chicos, toda la información, pues aquí puedes también minar con tu celular, ¿verdad? Cuando estés navegando en tu celular. Pues nada, nada, amigos, acá, bueno, acá yo he estado minando, minía aproximadamente 12,63 centavos de dólar, el tiempo que he estado llevando utilizando este navegador. Bueno, he utilizado por mucho tiempo, pero siempre me olvidaba de poner acá esta opción, activar acá donde dice CryptoTab. Me olvidaba de abrir eso, simplemente yo navegaba así, pero no lo activaba esta opción. Creo que hay que activar eso y se abre esta ventana y no hay que cerrarlo para que se mine, ¿no? Entonces, de esa manera. Si ustedes quieren minar o lo que es en la nube, pues aquí tienes opción, creo, CloudWatch. Entonces, acá, esto es lo que te hace minar en la nube directamente. Si pones activar ahí, acá te cobra 2 dólares mensual, anual, para una computadora, 3 computadoras, 5 computadoras, 5 minerías, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, con esta minería en lo que es en la nube, pues van a multiplicar sus ganancias, sus ganancias en la minería, ¿verdad? Se puede pagar con Paypal, si podemos ahí confirmar. Y se puede pagar con Paypal. Podemos comprar nosotros lo que es la minería en la nube, ¿verdad? Pero bueno, yo no he hecho nada de eso. Simplemente he estado minando acá en mi computadora mientras que estaba navegando, pues ya he generado 12,63 centavos de dólar, ¿verdad? Hoy en esta ocasión, chicos, vamos a retirar todo lo que yo gané, todo lo que yo gané acá con CryptoTab, en la minería, ¿verdad? La velocidad de minería, acá ustedes pueden configurar a su gusto. Yo lo dejé por acá, ni tan máximo, ¿verdad? Pues nada, amigos, a ver, vamos a retirar en vivo, en vivo, ¿no? A ver en cuánto tiempo nos paga, si es real uno lo que dicen de que pagan, ¿verdad? Pues acá, Blockchain, pues acá me creo una cuenta para retirar mis Bitcoins que tengo acá en CryptoTab. Bueno, yo no utilizo mucho Bitcoin, ¿no? Pero acá yo he generado y quiero retirarlo, ¿verdad? Pues ahora lo que hay que hacer acá para retirar los Bitcoins son, acá tienes que venir acá donde dice Request, se pueden registrar en Blockchain si no tienen una cuenta, ¿verdad? Venimos ahí. Y acá me da lo que es un código, que es la dirección, Adders, ¿no? La dirección, entonces esta es la dirección que yo tengo que pegar acá en lo que es CryptoTab, ¿no? Bueno, acá yo voy a copiar esta dirección. Ya dice, la dirección ha sido copiada, dirección de Bitcoin, dice, ¿no? Bueno, acá venimos a las tres rayitas de este lado. Cuando ustedes ya estén y ya tengan 10, 5 dólares, pueden ya retirar, ¿verdad? Acá, cuando venimos aquí a las tres rayitas, me dice retirar BTC. Bueno, ahí está, ¿no? Voy a poner en retirar BTC o Bitcoin. Pues acá lo voy a cerrar esta ventana, aquí promociones y todo lo demás, ¿verdad? Que sale ventanas emergentes. Bueno, acá la dirección, dice acá dirección de Bitcoin. Entonces vamos a poner la dirección que me copió de Blockchain, ¿verdad? Bueno, de vuelta vamos a copiarlo para no confundir. Bueno, ahí está chicos, ya lo pegué a la dirección. Acá me dice, ¿cuánto vas a retirar? Introduce la cantidad de Bitcoin que yo tengo. Entonces yo lo voy a apretar acá donde dice Max. Y automáticamente se copia, ¿no? Toda la cantidad que tengo de Bitcoin. Acá le dice, cantidad mínima es de 0, 0, 0 como un Bitcoin, ¿no? Creo que son 5 dólares o 3 dólares, no sé. Pues ahí está chicos, nosotros ya estamos retirando 12 dólares, ¿no? 12,63 centavos de dólar, pues es el precio de Bitcoin. Creo que Bitcoin ha caído, ¿no? Por ejemplo, acá estaba un poco, según las estadísticas, estaba un poco más alto y ahora está cayendo y de vuelta está subiendo. Bueno, así es Bitcoin, ¿verdad? Pues acá hay que poner, no sé, un robot. Y también pueden ver acá los historiales de pagos. En esta ocasión yo no tengo ningún historial de pagos. Es mi primer retiro de lo que es CryptoTab Browser, ¿verdad? Ponemos en retirar. Es una bonita forma que dice confirmar retirada. Bueno, acá le acabamos de enviar un list de información de su correo electrónico. Bueno, acá es una bonita forma de ganar dinero. Solo simplemente navegando, ¿verdad? Me dijeron que me enviaron un correo a mi Gmail. Vamos a ir a lo que es Gmail. No, mientras estás navegando, pues ahí te están, te están, estás ganando dinero. La verdad es muy bueno. Aquí dice confirmación de retiro. Acá me pido una, lo que es una confirmación de retirada. Pues esta es para, para que nadie venga y se te lo retire, ¿verdad? Pues vamos a confirmar la retirada. Hacen clic ahí. Bueno, a ver, no les esperaba eso ahí. Dice retirada confirmada. Regresamos el pago de Bitcoin en breve. Dice, suele tardar un día laboral. Bueno, chicos, hoy es 13 de julio del 2020. A ver, veremos en cuánto tiempo llega el retiro, ¿verdad? Pues voy a poner un OK. Ahí está, dice confirmada. Dice, bueno, ya está confirmada, chicos. A ver, veremos en cuánto tiempo nos hacen llegar a nuestra billetera de blockchain, ¿verdad? Ahí está, chicos. Pues nada, nada, la verdad es bonita forma, una forma más de ganar dinero. Y simplemente yo les quería compartir en este canal, este, de cómo nosotros podemos ganar, navegando, ganar bitcoins, o minar bitcoins, simplemente navegando. No es el único video que voy a hacer acerca de Bitcoin, porque, pues acá yo tenía Bitcoin y no sé quién, no sabía qué hacer. Yo pregunté en mi grupo y me dijeron retirarlo a blockchain, ¿verdad? Pues por eso me registré acá. Bueno, amigos, ahí está. Hemos hecho un retiro en vivo. Veremos cuánto tiempo, cuánto tarda en hacernos el depósito, el pago acá, ¿verdad? A blockchain, ¿verdad? Acá tienen que aparecer los 12 dólares que tengo. Acá me está pidiendo ya, bueno, blockchain ya me botó, ¿no? Del inicio de sesión, de vuelta hay que iniciar sesión. Sí, mis estimados amigos, de vuelta hay que iniciar sesión. Bueno, acá hay que confirmar, creo, de vuelta el inicio de sesión, ¿verdad? La verdad, no estoy seguro de eso. Pero bueno, amigos, ahí ya está, de vuelta se ha iniciado sesión, ¿verdad? Creo que te bota, ¿no? Pero bueno, amigos, nada, hay que esperar en cuánto tiempo nos llegan los 12 dólares de Bitcoin a nuestra billetera blockchain. Nos vemos más ratitos, ¿verdad? Amigos, estamos de vuelta con el video. Pues acá ya recibí mi pago, mis primeros Bitcoins que he recibido en mi billetera de móvil, blockchain. Bien, pues chicos, ¿qué les digo? Que esta página paga, CryptoTab Browsware paga, chicos. Esta página, o este navegador paga absolutamente, chicos. Chicos, la verdad, estoy muy contento. Este es mi video mi pago en 48 horas, chicos. Pensé que no iba a tardar mucho, pero señoras y señores, se entienden, ¿no? Por tema del COVID, por la pandemia y todo lo demás, tienen detrazos en sus pagos. Hasta ellos mismos dicen, chicos, pues acá donde nosotros venimos acá a retirar BTC, acá vamos a ver mi historia, ¿verdad? Aquí dice, estimados amigos, todos los pagos se rechazan puntualmente. Bueno, acá sobrecarga de la red Bitcoin puede llevar más tiempo en confirmar las transacciones, dice, ¿no? Bueno, ahí están los motivos por los que tardaron en pagar, ¿verdad? Pues acá venimos a historial de pagos. Y acá dice lo que nosotros hemos retirado ha sido en lunes 13 de julio, completada, dice, ¿no? Ha estado completa, ¿verdad? Pues hoy ya es 16 de julio, pero ayer me hubiesen pagado, o sea, ayer me habían pagado, mis amigos. No es el video que estoy haciendo un día ya después de que me hayan pagado. Venimos acá a Blockchain, chicos. Y ahí está, ¿no? Recibí más de 12,43 centavos de dólar de Bitcoin, como pueden usar ustedes, ahí está la dirección. Y la fecha, julio 15, ¿no? 15 de julio de 2020 a las 4 en punto P, o sea, 4 de la tarde. Pues estaba recibiendo mis primeros Bitcoin en mi billetera Blockchain, ¿verdad? Pues, nada, amigos, esto confirma de que CryptoTab Browser paga. Ustedes puedan descargarse esta aplicación o este programa para que puedan navegar, ¿no? Pueden utilizar también en su teléfono móvil, ¿verdad? Pues, amigos, está pagando CryptoTab y eso es muy bueno. Así que ya tengo 12,43 centavos de dólar de Bitcoin. Bueno, pues, amigos, nada más. Y nos vemos en un próximo videotutorial. Chao, amigos. Un abrazo grande para todos ustedes de parte de Aprendo Gratis. Chaucito. Si este video te gustó, no olvides de suscribirte, dale me gusta y comparte con tus amigos.